Una de las palabras favoritas de los progres se llama impuesto. Y es importante, porque de algo hay que mantener todos sus lujos. Pues Yolanda Díaz, ya ha asegurado que si por ella fuera aumentaría el IRPF, aumentaría el impuesto sobre sociedades en las grandes empresas y encima pondría impuestos feministas. Lo de impuestos feministas no me pregunten qué es pero seguro que no significará nada más que llenarse más los bolsillos. Pues esto sería lo que nos espera si gobierna esta señora. Impuestos, impuestos y más impuestos. Ella viviendo como una reina y el pueblo pagándoselo.